tengamos cuidado porque eso a veces enseñamos sin querer simplemente repetimos lo que otros están diciendo entonces viene el coronavirus y entonces muchos dicen unge tu casa con la sangre de Cristo y casi se vuelve como una superstición es casi como otras religiones que usan ciertas reliquias para proteger el hogar tengamos cuidado eso no practicamos los creyentes los creyentes invocamos la sangre de Cristo para que para el perdón de nuestros pecados y una vez que ya estamos en comunión con el Padre entonces nos sentimos seguros ¿por qué? porque estamos en sus brazos primera de Pedro capítulo 1 primera de Pedro capítulo 1 dice el verso 18 sabiendo que fuiste rescatados esa palabra rescatados es redimidos o comprados que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación entonces en primer lugar la sangre de Cristo es para comprarnos para redimirnos para salvarnos y en segundo lugar esa sangre de Cristo es la que va a permitir que sigamos teniendo comunión con el Padre continuamente no ya para salvación porque ya fuimos salvos ya nos redimió pero ¿qué va a decir la epístola de Hebreos? que Cristo como un sumo sacerdote está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros Él es ahora nuestro mediador por medio de Cristo no solamente llegamos al Padre sino que mantenemos nuestra comunión con Él y eso lo va a decir Juan primera de Juan después de Pedro primera de Juan capítulo 1 dice ahí mira vamos a primera de Juan capítulo 1 dice si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad así que la sangre de Cristo hermano se usa solo en relación con los pecados primero para salvarme y luego para mantenerme en la comunión con Dios porque cuando pecamos obviamente nos enfriamos en la comunión con Dios pero ¿qué medio nos ha dado Dios? la confesión y mediante la confesión y mediante el poder de la sangre de Cristo que sigue vigente nos restauramos en la comunión con Dios entonces la sangre de Cristo en ningún pasaje de la Biblia vas a encontrar que dice que va a ahuyentar espíritus que va a ahuyentar enfermedades tengamos cuidado ¿no? porque eso a veces enseñamos sin querer simplemente repetimos lo que otros están diciendo entonces viene el coronavirus entonces muchos dicen unge tu casa con la sangre de Cristo y casi se vuelve como una superstición es casi como otras religiones que usan ciertas reliquias para proteger el hogar tengamos cuidado eso no practicamos los creyentes los creyentes invocamos la sangre de Cristo ¿para qué? para el perdón de nuestros pecados y una vez que ya estamos en comunión con el Padre entonces nos sentimos seguros ¿por qué? porque estamos en sus brazos entonces un hermano me decía pastor como que hay más tendencia de adorar a la sangre que al Señor que dio la sangre y eso es verdad tengamos mucho cuidado con caer en esa trampa ¿sí? o sea la idea es adorar a Cristo y depender de Cristo su sangre fue el medio fue el precio para redimirnos de nuestros pecados que es muy muy distinto ¿ya? algunos hermanos también estaban haciendo algunas consultas aquí en el grupo Orellana Lisa dice ¿por qué Dios permitió que entre hermanos hubiera la descendencia? me refiero a que después de Adán y Eva ellos tuvieron hijos e hijas y entre ellos hubo la descendencia muy bien ¿por qué Dios permitió esto? simplemente porque era su plan era su diseño Dios quería que de una sola sangre seamos formados toda la humanidad ¿sí? eso a su vez se iba a permitir después de que nosotros refutemos o nos protejamos contra malas enseñanzas por ejemplo la teoría de la evolución o la teoría de que existieron hombres pre-adámicos ¿no? y muchos creen que Eva tuvo hijos con otros hombres aparte de Adán y que los hijos de ellos tuvieron también relación con otros seres humanos que existieron antes que ellos y eso es totalmente mentira ¿cómo lo sabemos? bueno podemos ir a Hechos capítulo 17 Hechos capítulo 17 hermanos ahí puedes buscar en tu Biblia o anotar ¿ya? es importante que tú aprendas los pasajes Hechos 17 y vamos a ver ahí está Hechos 17 la predicación del apóstol Pablo y dice aquí en el verso 25 Pablo está predicando a los griegos y les dice hablando de Dios ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas mira y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación así que Pablo aquí está derribando varias teorías por ejemplo de la evolución algunos que sostienen que hay hombres pre-adámicos que de repente habían creído o evolucionado antes que Adán fuese creado y muchas cosas como esas la Biblia dice que de una sangre hizo toda la humanidad todos los hombres para que habiten en la tierra mira cómo entendemos esto no dice de dos sangres porque tú puedes decir pero estaba Adán y estaba Eva sí pero Eva fue creada de Adán Eva salió de Adán entonces son dos sangres o una sangre es una sola sangre pues Adán fue el ser humano creado y de Adán hizo a Eva una sola sangre luego de la unión de ellos que volvieron a ser una sola carne nacen sus hijos entonces todo queda en una sola sangre porque eso es la humanidad eso era el plan de Dios y a través de sangre también luego Dios nos iba a redimir ¿no? entonces hermanos no hay mucho problema con que al principio de la creación los seres humanos hayan tenido relaciones entre hermanos entre primos y no hay ningún problema porque hasta ahí no era pecado o sea Dios no lo había prohibido más bien Dios había dado un mandato que era multiplicados fructificar no llenar la tierra entonces obviamente Dios no podía querer hacer a todos de una sola sangre y al mismo tiempo prohibirles que no tengan relaciones entre hermanos no se podía entonces en ese primer momento no era pecado luego ya el Señor prohíbe esto ¿no? luego ya cientos de años después porque ya hay mucha humanidad entonces para nuestros tiempos si ya eso es pecado porque Dios le ha dicho que ya no tengamos relaciones con parientes cercanos como con hijos o hermanos o primos tengamos mucho cuidado yo sé que algunos están usando esto esto de Adán y Eva porque a veces quieren una excusa para estar con un familiar ¿no hermanos? entonces tengamos cuidado porque Dios no siempre obra de la misma manera Dios obra progresivamente y por espacio de dispensaciones en nuestra dispensación Dios ya no permite las relaciones con familiares tan directos entonces estamos muy claros en esto ¿no? a ver también dice Matías González dice me gustaría saber sobre Onésimo que menciona Pablo en la carta a Filemón muy bien creo que vamos a ver a Onésimo ahí y también lo vas a ver creo que en la epístola de Colosenses porque mira Efesios Filipenses Colosenses y Filemón son las cuatro cartas de la prisión o sea este grupo se la ha denominado las epístolas de prisión porque Pablo las escribe más o menos en la misma en el mismo tiempo en la misma temporada y las escribe desde la cárcel Onésimo era un siervo un esclavo perdón sí, sí Onésimo era esclavo de Filemón ¿ya? ¿y quién era Filemón? Filemón era un líder espiritual era un hermano que congregaba en Colosas así que cuando Pablo escribe a los Colosenses aprovecha para enviarle la carta a Filemón Filemón parece que era un hombre que tenía cierta posición cierto liderazgo ¿no? entonces tenía esclavos Onésimo era uno de sus esclavos al parecer según nos cuenta Pablo Onésimo había escapado ¿sí? y de repente le había robado o sea para huir le había robado y se había ido gracias al Señor Onésimo se llega a conocer con Pablo Pablo le gana para Cristo dice al cual engendré en mis prisiones o sea vemos aquí que Pablo lo ganó para Cristo y una vez que lo ganó lo devuelve a su amo y ahí tenemos la epístola de Filemón ¿no? entonces Pablo escribe esta carta para interceder por Onésimo para que sea perdonado y restaurado incluso a una mejor oposición ya no como esclavo sino como un hermano en Cristo entonces volvió Onésimo a casa volvió ¿no? ¿y por qué volvió? por la mediación de Pablo por la intercesión de Pablo ¿por qué Dios permitió esta epístola en el Nuevo Testamento? porque esto era un cuadro de la salvación en Cristo ahí el ofendido es Filemón que representa a Dios el ofensor es Onésimo que representa al pecador y Pablo el mediador el intercesor representa a Cristo entonces ¿cómo se reconcilia el pecador con el ofendido por medio del intercesor el mediador que en este caso en la teología sería Cristo Jesús Pablo dice recibele como a mí mismo y si algo te debe ponlo a mi cuenta imputación yo lo pagaré redención mira cuánta doctrina podemos escarbar de una carta que solamente tiene un capítulo solamente tiene poco menos de 24 25 versículos pero nos enseña mucho bueno hermanos no podríamos hablar mucho más de Onésimo porque la Biblia no nos ofrece muchos datos pero básicamente ese es el resumen de su historia ¿sí? muy bien muy buena pregunta hermanos muy pocos conocen esta historia yo antes no creía eso pero sí hay muchos creyentes que todavía no sabían nada de Onésimo ¿no? dice Marlon Aguilar ¿quiénes son los dos testigos del apocalipsis? en nuestro primer video hermano estuvimos ya respondiendo esta pregunta usted puede ir ahí está en el grupo ha quedado grabado el primer video y nosotros hemos en resumen concluido de que no se puede asegurar quiénes son se puede especular si es Elías o Moisés o Enot pero no se puede asegurar solamente se puede especular en lo personal yo me inclino a pensar de que son hombres de Dios dentro de los redimidos del Señor en esa época que van a ser ungidos con el poder de Dios y van a ser usados por Dios entonces no necesariamente tiene que ser Elías o Enot o Moisés ¿sí? 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 ¿sí?